128 organizaciones civiles han denunciado la violación sistemática de sus derechos a la libertad de expresión, participación y asociación, según el informe titulado Ver, oír y callar la nueva realidad del espacio cívico en El Salvador, elaborado por Cristosal. La investigación detalla cómo el 99.2% de estas organizaciones reportaron sufrir al menos una violación a sus derechos, situación que ha impulsado a muchas de ellas a recurrir a la autocensura para evitar represalias. Este día hemos presentado un informe que lo hemos hecho a partir del registro de 128 organizaciones sobre el ejercicio del derecho al espacio cívico. Y nos hemos dado cuenta de todas las irregularidades que han sucedido durante este periodo, específicamente durante estos últimos dos años, viendo que más del 90% de las organizaciones manifiestan mucho temor precisamente por hacer su labor. Por ello, más del 80% de las organizaciones se han tenido que bajar de alguna manera el perfil para poder evitar que la mayor parte de las organizaciones su mayor temor son las detenciones arbitrarias, porque más del 60% de las organizaciones están hablando que ha habido ya detenciones arbitrarias por parte del Estado a personas vinculadas a los mismos movimientos. Según el informe, el 74.2% de las organizaciones ha reportado cierres progresivos de espacios públicos y medios de comunicación, lo que restringe aún más su capacidad de trabajo. Además, un 53.9% ha sido víctima de ciberacoso y de señalamientos constantes desde diversas instancias del Estado. Esta situación ha llevado a que muchos activistas y defensores de derechos humanos se mantengan bajo vigilancia o incluso opten por migrar ante el temor de ser perseguidos. Es la realidad ahorita en nuestro país, quien denuncia en reiteradas ocasiones, nos hemos dado cuenta desde el movimiento, han llegado a presentarse como víctimas las personas que se han atrevido a denunciar algún hecho que vulnera derechos humanos y han terminado siendo capturadas varios líderes comunales, personas que están al frente de organizaciones también, se han vuelto también blanco del régimen. Otro dato relevante es que un 37.6% de las organizaciones señala que influencers que son afines al gobierno y algunos funcionarios públicos son los principales promotores de ataques hacia estas agrupaciones. No tenemos acceso a la información, yo que elaboro los proyectos de la institución con otro equipo y para nosotras, es decir, con datos fieles, seguros, concisos, la fiscalía no nos da. No nos da información de cuántos feminicidios, de cuántas mujeres han sufrido violencia, de cuántos acosos, o sea que no tenemos esa información a nivel nacional, pero tampoco tenemos la información a nivel de los distritos, artes municipios, ¿verdad? En los distritos las juezas o quienes estén ahí, ¿verdad? En los juzgados de paz que deberían llevar estadísticas y las unidades de la mujer tampoco nos dan información, tampoco tenemos información en los centros de salud que antes nos daban cuando nosotras queríamos saber si había aumentado o había bajado el índice de embarazos en niñas. La decisión de titular el informe VER, OIR y CALLAR refleja la percepción de autocensura y silencio obligado al que muchas de estas organizaciones se consideran sometidas. Cristosal apunta directamente al Estado salvadoreño como responsable de crear un entorno hostil que restringe sus actividades. El título de VER, OIR y CALLAR realmente ha sido parte de las narrativas, de los discursos de las organizaciones. Hace alusión precisamente a todos los slogans que salían, que utilizaban los grupos del crimen organizado en El Salvador. Y ahora parece muy curioso porque básicamente en la práctica las imposiciones de VER, OIR y limitarse en libertad de expresión están sucediendo nuevamente, solo que ahora hemos cambiado de victimario. Y eso es precisamente lo que dicen las organizaciones, que la libertad y el temor realmente ha sido ahora asumido de una manera distinta por parte de agentes de seguridad del Estado. También regresemos a un equilibrio de los tres órganos del Estado como entes independientes en garantía al respeto a la constitución y a los derechos humanos de la población. En medio de este panorama, las organizaciones cívicas salvadoreñas siguen exigiendo que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar un entorno seguro y libre para ejercer sus derechos sin temor a represalias. El llamado de estas organizaciones es a que el Estado suspenda lo que califican como instrumentalización del régimen de excepción. Para TVM, El Salvador, Zitlalín Figueroa.